Soy el Dr. Gino Martínez de Santiago de la Universidad Católica y les voy a presentar la experiencia con epifisiodesis con sutura. La presentación consta de tres temas, las bases experimentales de la epifisiodesis con sutura, los potenciales usos en la población pediátrica y la experiencia preliminar clínica. Ya todos sabemos que la técnica ideal para poder hacer un crecimiento guiado probablemente es la fijación extraficiaria con una placa en 8. Sin embargo, la placa en 8 puede tener algunas dificultades. Sabemos que se efectiva para corregir deformidades. Es en algunos lugares muy cara. En nuestro país aproximadamente mil dólares. La superficie de la placa puede que no se adapte a todas las superficies óseas y la necesidad del retiro del implante puede necesitar de una misma agresión quirúrgica. La epifisiodesis con sutura tiene una base experimental ya conocida. Un estudio español ya demostró hace ya más de 10 años que es efectiva en modificar la angulación de las rodillas. Nosotros reprodujimos este modelo en un estudio propio presentado en el Congreso chileno el año 2009 en que logramos modificación angular significativa en Conejos New Zealand a las cuatro semanas. Dada nuestra inquietud por saber qué tan efectiva era la técnica y qué tan reversible era, nos planteamos la inquietud de saber si luego del retiro de la epifisiodesis la actividad fisiaria del fémur se mantenía y cuál era el comportamiento de ésta. El objetivo de nuestro estudio publicado recientemente es analizar la actividad fisiaria del fémur después de la fijación con sutura en la fisis lateral distal del fémur con un filamento o una sutura no absorbible. Se hizo un constructo similar al estudio español con un tornillo metafisiario y dos epifisiarios unidos con una banda triangular de tibón en el fémur distal derecho, el fémur distal izquierdo se usó como control. Se separaron dos grupos de siete conejos cada uno, a un grupo se le cortó la sutura al mes y al otro grupo se dejó sin cortar la sutura, se usó como control la pierna izquierda. Se midió el eje mecánico y se tomaron radiografía a los cuatro, ocho y doce semanas y también se midió el largo femoral. Ahí ustedes pueden ver el constructo de los tornillos y las mediciones radiográficas. A las cuatro semanas todos los conejos presentaron modificación significativa en valgo. Al grupo que se le cortó la sutura a las cuatro semanas logró recuperar la función fisiaria, incluso recuperar el largo final igual al del fémur contralateral con un efecto de rebote completo. Al grupo que se le mantuvo la fijación, bueno, se mantuvo la angulación hasta que terminó el crecimiento. Aquí ustedes pueden ver que ambos grupos lograron una angulación significativa y que al retirar la sutura, bueno, hubo un efecto rebote y una reversibilidad de la técnica completa. Es una técnica efectiva, la sutura tiene un potencial uso en cirugía ortopédica, es mucho más barata que la placa en ocho, es reversible, mantiene la actividad fisiaria después de retirarla, puede ser transitoria o definitiva y puede ser un modelo para el estudio del fenómeno de rebote que vimos acá en los conejos. Nuestra experiencia comenzó hace aproximadamente un año y medio con el uso en pacientes pediátricos, fundamentalmente por lo caro de la placa en ocho, que la llevamos utilizando más de ocho años, casi diez años, pero en algunos pacientes son inaccesibles. Se usan dos tornillos esponjosas 4.0 con arandela, más una fibra, un fiber wire número dos en forma de ocho, es una técnica que es muy versátil y puede adaptarse a cualquier contorno óseo, es muy flexible y tiene muy bajo perfil, y también tiene la ventaja de que podría retirarse incluso con anestesia local con un mínimo bordaje, solo cortando la sutura. Esta es una paciente con un geno valvo de 12 centímetros, nuestra primera paciente, ahí ustedes pueden ver el constructo, un tornillo metafisiario, otro epifisiario, con dos bandas de sutura de fiber wire en forma de ocho, bajo la arandela, y bueno, eso luego se comprimen, al comprimir los tornillos eso queda absolutamente seguro. Aquí están las radiografías posoperatorias, y a los once meses logró una corrección de una distancia intermalibular de 12, bajó a 6, le retiramos la sutura con una pequeña incisión y un corte con bisturí. El constructo se mantuvo igual que como lo dejamos al principio, no hubo ninguna alteración. Este otro caso, que de una distancia intermalibular de 13 centímetros, pasó a 6. Este otro caso interesante, un paciente con una barra fisiaria postraumática, con un fémur flexodistal, por una barra en la región posterior de la fisis, en que le hicimos una resección de la barra con asistencia endoscópica y una epifisioesia anterior, en que normalmente con las placas en ocho esto tiene mucho perfil y puede que moleste en el aparato extensor, pero con esto queda absolutamente plano y liso y prácticamente no molesta. Logró la recuperación del crecimiento femoral y la recuperación del eje normal en el plano lateral del fémur, con un mínimo déficit de extensión al final del seguimiento. Este otro caso de una barra tibial postraumática medial, en que había un pequeño varo luego de la barra, que era irresecable, así que le hicimos una hemipifisioidesis lateral, con lo cual logramos controlar que la deformidad se siguiera extendiendo. Y este es un caso de un niño más pequeño con una osteocondromatosis, en que la rodilla se estaba yendo progresivamente en valgo, le hicimos una hemipifisioidesis medial y lo sobrecorregimos un poco en varo para evitar el efecto rebote y ahora que nos queda pendiente el retiro de la sutura, el corte de la sutura. Y esto es un caso de nuestra exportación de la técnica, en la misión humanitaria a Gaza, que tuve la oportunidad de ir hace 3 o 4 meses, un paciente pequeño con un genuvalgo absolutamente patológico. Aquí están las radiografías. Para los médicos de allá les resultó la técnica bastante fácil y bastante reproducible, de eso sí que ocupamos etibón en vez de fiber wire, porque no había. Estas son las radiografías postoperatorias de la paciente. Esperamos que tenga una adecuada corrección en el seguimiento. Bueno, la hemipifisioidesis con sutura es una técnica que es barata y efectiva y es una alternativa a la población pediátrica. Es muy versátil y de bajo perfil y mantiene la flexibilidad necesaria para que los tornillos se vayan divergiendo. Es muy fácil de detener la fijación solamente cortando la sutura. Da la posibilidad de reinstalar la sutura en los mismos tornillos, logrando una epifisioidesis secuencial. Este es un reporte preliminar. Tenemos aproximadamente 10 casos operados hasta el momento. Nos falta hacer un seguimiento prospectivo con un trabajo científico un poco más serio, pero les podemos comentar que la técnica hasta el momento nos ha resultado bastante satisfactoria. Gracias.